Música Hoy siempre es una ceremonia que me emociona Quiero hablar a los familiares de todos ustedes Una de las cosas que me da más alegría y me genera más emoción Es ver sus familias Porque llegan con una emoción Con un amor Con una esperanza Con un orgullo De sentir que ustedes están por emprender una tarea En cada uno de ustedes es única Y la verdad es que Como esto se trata de amor De amor por el país Amor por la sociedad Amor por nuestras familias Es muy importante que ustedes tengan esa contención familiar Primero agradecer Yo creo que tenemos todos que agradecer Este día yo en particular agradecer a Mauricio La confianza que me tuvo hace 5 años Para estar a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad Y la confianza que deposito En este plan integral de seguridad Que se ve reflejado con Con el recurso humano Que es la parte más importante Que son los policías metropolitanos Y hoy podemos ver Una nueva promoción La tercera promoción Y la decimo Octava promoción De personal con experiencia Que vengan a ayudar Y a colaborar en una ciudad tan compleja como Buenos Aires Para mejorar la calidad de vida De los vecinos Y de todos los que andan por nuestra ciudad El orgullo no me entra en el pecho Porque solo veo frente a mí A mujeres A hombres Íntegros Policías metropolitanos auténticos La ciudadanía lo está esperando Ustedes tienen que comprometerse con sus compañeros Con sus superiores Y con sus familias Todos los días Todos los días Tienen que hacer algo Para hacerse bien Para poder compartirlo Para saber que están ayudando A ese compromiso A esa policía de cercanía Que los vecinos se sientan confiados Y hacer Para que ustedes puedan después comentar Llegar a su casa Y decirle a sus familiares Hoy Hice tal cosa o tal otra Para ayudar A un ciudadano Que es para lo que Estudié Me capacité Y hoy Tengo el honor De estar Se están recibiendo Acá estamos con el logro Ya terminado Espero Poder Terminar mis objetivos Poder empezar En una carrera Esta carrera tan larga Pero tan linda Poder estudiar Una carrera universitaria Que también es uno de los que quiere Un mensaje para los vecinos Que los están esperando en la calle Bueno Un mensaje Que los vamos a cuidar Los vamos a cuidar Y bueno Sobre todo Siempre vamos a estar con ellos Siempre les vamos a brindar Todo nuestro apoyo Y todo lo que aprendimos Durante este año Me No Te 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 Gracias por ver el video.